Hola amigos y bienvenidos a este canal de YouTube Calles Aventuras y más A ver que show nos traen ahora, si es que esperemos disfrutar y tener buena diversión en este su canal A ver que show nos traen a disfrutar de estas vistas bonitas Ahi va bajando el hotel de la bicicleta, ahi va a ser una mara o metas, algunas vistas Algunas vueltas que os traen a disfrutar de estas vistas Veamos que no se invierte aquí las vistas ahora Vean, están los muchachos de bicicleta, tirando, tirando y tirando A ver que, que suele hacer un vestido en la ciudad No, es un precalentamiento de seguro, porque tiene que hacer, ahi va Vamos, vámonos con todo, es que el bicicleta, ahi va a estar muy largo a este, ahi va a estar muy largo a este Ahi va a estar muy bien, me duela bien la bicicleta Vean que bonitas las aventuras, conversión y todo lo que sale del circo Que se le pide, el propio Robb YouTube Y pues, disfrutamos de la, del show que siempre trae los circos Así es que, es un circo italiano Y pues, para esto, venimos a disfrutarnos de la vista, de ver la camate Ríos Y pues, es un circo italiano, que, al ver el circo desayunado de la ciudad, fíjực a laeros Por lo que ya no la encantoии deuli-ca そして Sí es que, que bonito es, disfrutarlo de estas vistas Es posible que en cualquier parte, que sea la diversión y del show y del listas por listas y necesitamos de todo lo que se pueda bueno hoy viene algo de música de seguro va a tocar el violín ese y pues a disfrutar de todo lo que sea pues esa es la idea que ustedes disfruten y vean todo lo que se puede observar y disfrutar aquí en este vídeo así es que a ver que suele hacer bueno a disfrutar de oh no va a ser pues disfrutamos va a ser maravilloso gracias bueno disfrutemos de todo lo que venga a ver vean con la mano y disfrutemos de todo esto que es un show completo y así Impresionante el equilibrio que tiene, impresionante lo que se preparan y pues dan al público para que uno disfrute y vea lo bonito que son todas estas partes del show que dan en el circo sope, así se llama el circo, circo sope, es italiano y pues bonita toda su gente, sus payasos, todo lo que ellos hacen y todo cualquiera que sale, siempre sale con la intención de hacer disfrutar al público, así es que disfrutemos también aquí en este video, disfrutemos al público que aquí siempre están pendientes de estos videos, wow, bonito todo lo que se ve. ¡Gracias! 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 que equilibrio verdad, que equilibrio que tienen, wow, vean que bonito, que fenomenal lo que ellos hacen, equilibristas profesionales, esto es lo bonito que les venimos a grabar para que ustedes disfruten de esta vista, miren como tambalea la cosa donde esta agarrado vean como se mueve, pero el equilibrio que tiene es muy muy bueno, buenísimo verdad así es que es lindo de aplaudir, porque si esta muy bonito esta presentación que nos ha dado este que pensamos que iba a tocar el violín, pero no es un equilibrista que tiene el violín es que disfrutemos de esto, que continúa y sigamos viendo todo este show que siempre esta muy bonito todo ¡Bravo! 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 ¡Bravo!